Es necesario en este tipo de conflictos el diálogo, es imprescindible. Que el Ministro recién, luego de tres semanas de conflicto intenso, de más de 50 colegios tomados en la ciudad, decida recién sentarse porque la justicia lo convoca, no es un buen antecedente. Digo, este conflicto se podría haber resuelto antes si hubiera vocación de diálogo de parte de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que la audiencia demostró, primero, que los estudiantes tenían propuesta y que era mentira, que no querían más horas. Lo que querían los estudiantes era que se respeten las materias específicas de las carreras que decidieron. Y la verdad es que no están dispuestos a que se incorporen las horas que sean necesarias, pero que no se les incorporen sacándole las horas de la especificidad que ellos decidieron estudiar. Las escuelas técnicas de la ciudad son orgullo del país. No cambiemos eso, no cambiemos las cosas que funcionan bien. Me parece que la comunidad educativa tiene un mensaje muy importante en esta instancia. Cuando hay conflictos en el área de educación hay que resolverlo con mucho más diálogo. Hay que resolverlo no mandando listas a las comisarías, no anteponiendo posiciones políticas de no diálogo, sino sentándose con los protagonistas de este conflicto. Y me parece que vamos en camino de resolución gracias a que mostraron una madurez importante a los estudiantes y a que el Ministro finalmente se sentó en el lugar donde se tenía que sentar, que era escuchar los reclamos de los dos alumnos. Primero fue muy taxativo el Ministro de que no se va a sacar el turno de noche de las escuelas técnicas. Es algo central porque en las escuelas técnicas muchos estudiantes ya están trabajando. Entonces es muy importante que haya un turno de noche porque la mayoría de los trabajos es hasta las 18 horas y para poder seguir y que no haya deserción escolar era necesario el compromiso del Ministro de que el turno de noche continúa. Después también la decisión del Ministro de que haya doble titulación en algunos colegios que tienen carreras específicas. Eso es muy importante también porque son estudiantes que comenzaron en el primer año con ese sentido y eso no va a cambiar. También se comprometió a llevar al Consejo Federal una prórroga hasta el 2014 de las modificaciones de la currícula de todas las escuelas técnicas. También es una buena decisión para poder discutir durante el 2013 las cuestiones que haya que cambiar pero discutirla en consenso. Hay 9 jornadas que se instituyeron para el año 2013. En esas 9 jornadas van a participar los estudiantes, los docentes y también van a participar padres. Hay algo que se repite en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo dice Macri, lo dice Burrich, son más parte del problema que de la solución del problema. Y eso es muy malo para la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que cuando uno lo escucha a Macri o lo escucha a Burrich constantemente hablan de diálogo, de institucionalidad, de consenso y cuando la ciudad tiene conflictos, tiene demandas necesarias no se sientan a ejercer ese diálogo y esa institucionalidad y ese consenso necesario. La verdad es que es muy lindo decir consignas pero sería mucho mejor que las apliquen cuando tienen que gobernar. Nos dieron un gran ejemplo los estudiantes. Supieron dialogar, supieron llevar propuestas y consensuarlas entre ellos y terminaron siendo parte de la solución de este problema y no parte del conflicto. La jueza dejó su juzgado abierto al momento que los estudiantes quieran traer la respuesta a la propuesta de Burrich. Yo creo que va en el buen camino, creo que es un avance muy importante, creo que Burrich reconoció que algunos cambios que se habían hecho no funcionaron y fueron cambios inconclusos y me parece que también los estudiantes entienden que fue un paso y un gran avance haberse sentado con el Ministro de Educación. No hubieran querido como nosotros llegar a la instancia judicial que lo reciba en el Ministerio, pero me parece que el diálogo fue bueno y me parece que es el inicio de un diálogo necesario y donde Burrich también va a estar monitoreado por la Justicia. O sea, la Justicia va a seguir este diálogo, va a ser observador necesario para que cumpla las cosas que dice en el ámbito de la negociación. Gracias por ver el video.